Claramente tenemos todas las ganas de salir a ganar, creo que es un partido importante, esto define si clasificamos, así que vamos a seguir con todo. Creo que nos falta un poco la definición, creo que lo tratamos de ir mejorando día a día y se nos han dado las cosas, solo que no ha tocado con selecciones muy complicadas, así que vamos a intentar a darlo todo. Claramente es una sensación única, para mí en lo personal más que el Mundial, creo que los Juegos Olímpicos es lo que todo un deportista sueña llegar, así que feliz por estar acá, por esta oportunidad y tratar de competir como se debe y defender a Chile como se debe. El ánimo siempre ha sido positivo desde el minuto uno, creo que tenemos más ganas que nunca de salir a ganar el partido y se ve un equipo unido.